Música Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va para mi gente de corazón, uno para el baile, dos para el uno Tres para que hacerte la invitación a la fiesta porque tú eres mundial Si en el grife mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Canta, olvida todo mal Estar un barcito hasta el final Difícil que no puedan parar Esta victoria es que se le va Venga la fiesta porque tú eres mundial 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 Camina sin perder tu identidad La victoria es para toda la humanidad Si en el grife mi gente 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 Arriba, suba la mano Amigos representando Arriba, suba la mano Arriba, amigos representando Ven a fiesta porque tú eres mundial Venga la fiesta porque tú eres mundial Ven a la fiesta porque estoy mundial Salud y vida pa' toda mi gente Ven a la fiesta porque estoy mundial Ven a la fiesta porque estoy mundial Que no para el mundo de bailar Lo que la NASA me enlaza La Fiesta La Fiesta